Buenas noches, bienvenidos, noches, tardes, noches, ahorita está haciendo un solerón, estuvo, pero bueno, el solecito ahora, con eso del cambio de horario, nos seguimos sin integrar totalmente en este reloj orgánico, pero pues aquí ya son las siete de de la tarde con nueve minutos en punto, pero bueno, terapia de urgencia es para ti, y te agradezco tanto por estar conmigo a esta hora, su ex le fue infiel y ahora la pago yo, tenemos varios casos relacionados con la infidelidad, en este momento y a través de nuestras líneas, queremos escucharte, hoy terapia de urgencia, quiere brindarte un espacio de reflexión a través de mega radio networks, toda la terapia familiar y toda la terapia de pareja, aquí en un solo lugar y con un solo clic, los teléfonos que tenemos en cabina, me quiere ver Hernández, si eres tan amable, por favor. Línea 1, 432-7001, línea 2, 432-7013. Su ex le fue a ella infiel y ahora yo soy el que la está pagando, ¿eh? Así que su ex, sí, o sea, su ex le fue infiel y ahora que está aquí, este, me cela a mí como si yo hubiera sido el que le dice, ¿sí sabes? Bueno, pues de eso vamos a hablar porque tengo varios casos relacionados con eso, por favor, si a ti te ha pasado alguna cosa como estas, si has sido el afectado, si eres quien afectó, comunícate, queremos escucharte, hoy toda la terapia familiar y toda la terapia de pareja para ti aquí en un solo lugar, el teléfono de WhatsApp para que la gente se comunique conmigo a partir de este momento, por favor. WhatsApp de consultas, 614-367-0183. Gracias a las personas que nos escuchan en el centro de la República Mexicana. Mis amigos de la Unión Mexicana, les mando un fuerte abrazo. Gracias por estar aquí. Para mí es un gustacho estar contigo. Gracias. La gente que nos escucha también a lo largo y ancho aquí del meritito estado de Chihuahua. Gracias por su compañía. Recuerden que mañana vamos a estar compartiendo en un centro de, no, se llama Guerreros del Desierto. ¿Guerreros del Desierto? Sí. Bueno, vamos a ir a brindar una conferencia con muchísimo gusto. Es una conferencia para personas que quieren salir de las drogas, de la, de todo esto y vamos a estar con ellos. Miren, les voy a decir dónde va a ser para que nos acompañen. Mañana va a ser totalmente gratuito. Vamos a estar en deja ver si lo tengo por aquí, lo tengo por aquí. Fracturas del alma, guerreros saliendo de la tormenta, miércoles 10 de abril a las 8 p.m. Calle Miguel Olea, número 1029, Colonia Cuauhtémoc. No sé dónde es. Ojalá que los organizadores se pongan de acuerdo conmigo para para vernos. Me va a dar muchísimo gusto saludarlos. Fracturas del alma, guerreros saliendo de la tormenta. El día de mañana a las 8 de la noche, evento totalmente gratuito. Allá nos vemos. Gracias. Va a ser para mí un honor. Es para personas que han estado en alcoholismo, drogadicción. Es un evento totalmente gratuito y yo voy a querer estar con ustedes. Tengo también un evento con estos amigos de Vive Naturalmente. Voy a estar totalmente gratuito también en el colegio de ingenieros. No me acuerdo la fecha. Si están por ahí mis amigos de Vive Naturalmente, me avisan dónde va a ser. Digo, ¿qué día, qué hora? Para vernos allá, va. Órale, gracias. Su ex le fue infiel y ahora la pago yo. Vámonos con el tema. De una buena vez. Si tú tienes un caso, mándalo al inbox de terapia de urgencia. Yo voy a escucharte. Voy a atenderte con muchísimo gusto. Sale. Doctor, necesito contarle brevemente mi situación. Tengo 27 años y amo muchísimo a mi novia. 27 años y amo a mi novia. Porque ella era muy ser dulce porque ella era muy, un ser, bueno, sí, un ser dulce y cariñoso, ¿no? Así fue como me enamoré de ella. Porque ella ha sido muy dulce y cariñosa, eso es a lo que se refería. Y así como me enamoré de ella y no he hecho más que devolverle la misma dulzura y amor por todo lo que ella ha hecho por mí, que es muchísimo. Si le contara todos los cambios y mejoras sustanciales que provocó en mi vida y todo sin pedir nada a cambio. Órale, qué chido. Continúo leyendo. Dice, el problema es que hace unos meses entramos en una crisis porque está obsesionada con el pasado. Ella es divorciada. Se separó porque su ex esposo le fue infiel. Ella es divorciada. Dice, desde que iniciamos el noviazgo, ella me dijo que jamás volvería a casarse porque quedó muy dolida. Pero como las cosas no habían salido bien, después de un año le propuse vivir juntos y parece que ahí se descompuso todo. Se la pasa pensando que le miento en todo y sobre todo acerca de mi pasado. Obviamente yo nunca le mentí, sino que le había contado las cosas a medias, porque tampoco se me hacía onda decirle todos los detalles sobre mis anteriores relaciones. Con el tiempo se volvió más insistente y caímos en algo así como un jueguito de perder, perder. Porque me pregunta, me pregunta cosas de mi ex, de mis ex, y le cuento poco. Se enoja y si le cuento detalles, pues me va peor. Dura hasta una semana sin hablarme. Cuando nos contentamos, estamos bien un día, porque después se encuentra un pretexto para enojarse y reclamarme. Se ha vuelto agresiva y de mentiroso no me baja. A ver, mira, está muy, está largo, pero a ver, quiero ir hablando de algunas cosas. Cuando a un hombre o cuando a una mujer se les etiqueta, queridos amigos, quiero decirles que el impacto psicoemocional es grande, es grave también, porque son daños emocionales que tardan mucho en sanar. Y las personas a veces las somatizan de diferentes formas. Algunas personas pierden el líbido, pierden el gusto por el juego erótico. Algunas personas pierden el apetito, bajan de peso. Es decir, pasan muchas cosas. Pueden pasar muchas cosas gracias a las etiquetas que nos ponemos, ya sean ciertas o no. Y como las personas nos vamos creando historias en la mente, entonces vamos creando una realidad patologizante, es decir, una realidad enferma, tóxica. Eres bien mentiroso, seguramente no estabas con tu mamá. Todas estas cosas son dolorosas. Entonces él viene contigo y en vez de quererte dar besos, pues se llega a la espalda. Bueno, continúa leyendo y dice, y si le cuento detalles, pues me va peor. Dura hasta una semana sin hablarme. Por ejemplo, en no hablarse es una forma de violencia también, porque unas personas que duermen juntas, que no se hablen, es dañino, es lastimoso. Dos personas que viven juntas, que duermen en la misma cama, no pueden despertar sin hablarse, sin saludarse, sin brindarse. Cuando las personas están tan dolidas que ni siquiera la palabra, la gratitud en la palabra, o sea, esa relación está agonizando, no está yendo para ninguna parte. Continúo leyendo. Se ha vuelto agresiva y de mentiroso no me baja. Yo me siento muy presionado porque de todo lo que le diga siempre saca algo negativo y termina diciéndome que la quiero engañar. Y esta situación me duele mucho. He intentado de mil maneras demostrarle que no le miento. De hecho, he sido sincero de más con ella y creo que hasta me estoy volviendo también una persona muy insegura. Yo sigo ahí en esa relación porque extraño la felicidad de nuestro primer año. No quisiera perder la esperanza de que se lleven a esa alienígena y me devuelvan a mi novia. ¿Cómo? Ay, no entendí esa parte, verá, ¿cómo? O sea, le estoy diciendo que parece que viene del espacio. Que le hicieron una abducción y que se la llevaron y le regresaron a algo raro, ¿no? Dice, quiero que se la lleven y que me regrese a mi novia por su atención. Muchas gracias, espero respuesta. Amigo, pues tú estás pagando por sus traumas y quiero decirte algo, las personas que no sanan esas heridas del pasado, a veces van y se hacen de una nueva relación solo para tapar temporalmente el dolor causado, pero sigue existiendo el agujero, sigue existiendo el orificio por donde entró el mal. Entonces, por supuesto que no son relaciones ni permanentes, ni son relaciones que sean fuertes. ¿Por qué? Pues porque solo están temporalmente dando algo, sí, y que realmente cubren un espacio que hoy es vital. Pero esas relaciones ordinariamente no van para ninguna parte porque terminan siendo donde se depositan las frustraciones de la relación pasada. Y eso te está pasando a ti, mi hermano. Gracias por enviarme las cartas. Mira, cuando los hombres se comunican conmigo, que me marcan o que me mandan sus cartas. No, hombre, me pongo tan contento de que las los hombres realmente estamos trabajando en 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 lo que en lo que es realmente importante, que son nuestras emociones, porque los hombres debemos expresar, debemos de compartir, debemos de sanar. Y cuando los hombres lo hacemos realmente pues es extraordinario. Yo los felicito y te felicito a ti, amigo. ¿Y sabes por qué? Porque te está tocando pagar las culpas que tú no hiciste. Estás pagando el desastre que le hicieron a tu novia y pues tú tienes dos opciones. O aguantas, vara, ¿no? Y la amas y la aceptas tal y cual es o la sueltas realmente. O la aceptas o la sueltas. Porque ni yo ni nadie va a poder ayudar a esa mujer si ella no quiere ser ayudada. ¿Sabes qué? Invítala a una sesión de terapia. Vamos a darle hasta donde tope. Si ella quiere, vamos a darle. ¿Sale? Vamos a darle. ¿Sabes cómo dicen? No. Vamos a darle. Pero no puede ella. Es decir, tú no puedes hacer un trabajo y que de ti se vaya con la terapia en directa. Sí, sí está padre. Pero en casos como este, difícilmente tú te vas a desetiquetar. ¿Y sabes por qué? Porque tendríamos que ir al principio de la necesidad. Es decir, provocarle a ella necesidad de ti, pero va a ser muy doloroso para ella. Porque entonces es como que portarte medio con algún tipo de actitud que haga que ella voltee un poco y que te aprecie. Pero, venga, primera terapia. No quiero empezar a ser, este, así como empezar a, 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 a echar a andar la imaginación, porque necesito más información del caso. ¿Qué te parece si, si vienes mejor? ¿Sobres? Y tráela. Ojalá que se acople y que pueda, que quiera venir. Dice... Doctor, buenas tardes. Llevo un año y dos meses con mi novio. Hasta hemos hablado de casarnos porque definitivamente siento que es el hombre de mi vida. El problema es a la hora de que tengo que confiar. Anteriormente tuve una relación muy tormentosa, de casi cuatro años, la cual terminó porque mi ex me fue infiel con, con cuanta persona pudo conocer a su amiga y hasta con mi prima. Mi problema es que no. Oye, eso sí no. O sea, que no sean desgraciados. Con la hermana. Eso no puede ser. A mí me pasó un caso de que se había metido con la hermana. No puede ser. O sea, con la hermana, métete con quien quieras, pero con mi hermana no, maldito. Con la suegra sería el colmo, ¿no? Y luego la suegra también que lo deja entrar. No, bueno, sigo leyendo. Dice, el problema es a la hora de que tengo que confiar. Anteriormente tuve una relación muy tormentosa, la cual se terminó porque mi ex me fue infiel con cuanta persona pudo. Conocí, das una amiga y hasta con mi prima. Mi problema es que no puedo confiar en mi novio actual. Para mí es como si todos los hombres estuvieran programados con el chip de engañar y para acostarse con medio mundo a diestra y siniestra. Dice, como si todos los estudios programados con el chip de engañar y acostarse con medio mundo a diestra y siniestra. Él no me ha dado motivos para que desconfíe. Por el contrario, él sabe que me cuesta mucho y tiene la paciencia y está pendiente de mí. Está en contacto todo el día conmigo. Me cuenta dónde está, me cuenta de sus amigos, de su trabajo, etcétera. Pero a veces ni con eso es suficiente. Yo sé que se desespera. Lo veo que él ya no sabe ni qué hacer porque siente que todo lo que se esfuerza no sirve para nada. Cuando empiezo a confiar me vuelve el miedo, exploto y le hago escenas de las peores que se puede imaginar y para atrás todo el progreso. Entonces ahora tengo doble miedo. Uno es que me engañe y el otro es que me deje por no confiar. Me urge que me ayude doctor. Pues cómo no vas a querer que te ayuden si estamos con esto, querida. A ver, tus celos tienen que ver con el temor a la pérdida y existe probablemente por lo que le llamamos un trauma. Existe un estrés postraumático por las heridas de la infidelidad del pasado que no sanaste. Y quiero decirte algo. El chiste es que no te estás dando la oportunidad de vivir plena y concienzudamente esta relación y no se están dando la oportunidad de disfrutarse sanamente como pareja. Porque existen prejuicios que te están, que te tienen atada. Traes un prejuicio. Y es un grillete demasiado fuerte. Ese sonido que estoy escuchando debe ser el sonido de los cortes comerciales, ¿verdad? Bueno, si ustedes me lo permiten, vamos a ir a un corte comercial y regresamos. Pero cuando regresemos, estaremos hablando de todo este fenómeno que es los daños colaterales de la infidelidad. Vamos a un corte y regresamos. Terapia de urgencia para ti. Estamos de regreso en Terapia de Urgencia. Estamos transmitiendo en vivo e indirecto desde Chihuahua a Chihuahua. Gracias por tu compañía. Esto es toda la terapia familiar y toda la terapia de pareja contigo aquí y ahora. Tenemos más mensajes, más llamadas. Los teléfonos que tenemos en cabina, a ver a si eres tan amable, por favor. Línea uno cuatro treinta y dos setenta cero uno. Línea dos cuatro treinta y dos setenta trece. Órale. Gracias. Doctor Sergio García, WhatsApp urgente. Dice la dirección de Guerreros es por la calle de la estación del Lobo, como a tres o cuatro cuadras. No soy la coordinadora, pero asistí ahí, solo le digo por citarme en llegarle la información. Gracias por compartir, qué buena onda, porque no sé, no tenía ni idea de dónde es, pero ahí vamos a estar el día de mañana. Sí, y sigo sin tenerla. Así que mañana me habla alguien porque tengo que ir a una conferencia allí y yo pues voy a estar encantadísimo. Sale. Dice, doctora, hace unas semanas, hace unas semanas estando separados en uno de los mensajes que me mandó mi ex, me dijo que no podía olvidar todo lo que sucedió con la ex. A ver, mi ex me dijo el daño que le hizo la ex. Ok, el daño que le hizo y esas cosas, pero yo le digo a él que no soy ella. Entiendo por lo que pasó y lo que pasa día a día. El divorcio no es fácil. Yo lo viví y lo vivo con mi madre y padre. Dice, él está de leer, pero ya me está platicando también de la historia de su papá. Dice, pero lo que me duele es que mi ex me platique a mí las penas que sufrió con su expareja. Pues sí, él no lo ha superado y te agarra a ti de terapeuta. O sea, a ver, ¿qué necesidad tienen de andar compartiendo las historias del pasado? ¿Qué necesidad hay para estar compartiendo el dolor causado? ¿Qué necesidad tienen de andar reviviendo a los muertos? Lo único que están haciendo es reviviendo a los muertos. Dejen que los muertos entierren a sus muertos. Ah, no, eso no tiene que ver, ¿verdad? Dejen que los muertos se queden sepultados, sí, pero pero aceptar que la persona no está bien es es como que aceptar el mal y no. Cuando las personas han tomado la decisión a partir de hoy empezar a trabajar, a partir de hoy empezar a convivir, a partir de hoy empezar a transformarse, entonces todo el pasado se deja descansar porque la depresión es la vivencia de el pasado en el presente. La tristeza es esta vivencia del pasado en el aquí y en el ahora. Y la ansiedad es la vivencia del futuro en el presente. ¿Se fijan cómo estas dos cuestiones vivimos entre entre las tristezas y las depresiones y entre las angustias y las ansiedades? Pero porque hoy no disfrutamos el presente. ¿Cuántas veces, Rosa María, vas a tener que platicar lo que te hizo ese desgraciado y qué necesidad tienes de contarte, contárselo a tu marido actual? No lo necesita. ¿Y sabes por qué? Porque lo único que sirve esa información es para estorbar. ¿Por qué le platicaste de aquel motel? Porque le platicaste del Oxxo, porque le platicaste de la tiendita, porque le platicaste de cuando el parque, de cuando la... Íbamos a la... ¿Para qué le dices que no va a querer ir a la deportiva nunca? No va a querer ir a la deportiva nunca. ¿Y sabes por qué? Porque lo estás traumando. Le estás dando tu trauma a otra persona. Y este ingenuo es el recipendiario de tu malignidad. Sí, sí. Y tú mal, Ambrosio, por quedarte con la basura de ella. ¿Qué debe hacer un hombre cuando ella empieza a platicar de su expareja? Le tiene que decir, espérame, espérame, no, 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 a mí no me platiques tus cosas, esas son tuyas. Este, díselas a tu psicólogo, a tu terapeuta, llévalas a terapia de urgencia, a mí no me digas nada. ¿Y qué debería decir ella cuando este quiere irle a compartir, este, la forma en la que se besa? De ella debe decir, no, 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 espérame, no, no, no me cuentes, eso me va, eso lejos de ayudarme me daña. Porque un día le va a decir, oye, ¿qué te parece si nos vamos a los filtros? Y ella, ah, pues sí, y te la quieres encontrar seguramente, porque ella, ya sabes que va todas las semanas santas a los filtros, por eso me quieres llevar, maldito de... Ay, no, que... Vámonos ver, se acabó, este programa se terminó, con permiso, voy a apagar todo aquí. No es cierto, ¿cómo? O sea, no, 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 no es posible. Y así andamos por la vida, así andamos por la vida, arrastrando el apellido, arrastrando la dignidad, revolcando a tus ancestros sobre sus huesos, ¿eh? Ellos mismos se revuelcan como sepulcros blanqueados de lo absurdo, eso es otra cosa, ¿ah? Ah, no, los sepulcros blanqueados es una ofensa, es como... No, ellos están revolcando de... 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 ¡Ay! De... de la... este desesperación como la que yo siento ahora, de cómo te comportas, ¿eh? Con tu pareja. Eres tan sin embargo. Bueno, vamos a seguir leyendo. Ok. Dice, doctor, buenas tardes, llevo un año y dos meses con mi novio, hemos hablado de casarnos porque definitivamente siento que es el hombre de mi vida. Ah, no, este ya lo habíamos dicho, ¿no? Sí, ese que dijimos ahorita. Ok. Ah, mensaje para el doctor García. A ver, échale, ¿verdad? Sí, ok. Doctor Sergio García, WhatsApp urgente. Doctor, un consejo para esa chica en que si no confía en él o en los demás, que comience por confiar en sí misma, en sus capacidades y cualidades, que se acepte, que se quiera y que se sienta capaz de enamorar y retener a un hombre inteligente que sepa valorar las cualidades de una buena mujer. Y no estés responsabilizando a él de tu felicidad, amiga. Tú eres feliz porque eres feliz y no porque un desgraciado te hace feliz a ti. Si partimos del hecho de del amarme primero yo, por supuesto que te vas a entregar bien y claramente. Tú vienes con con esta inquietud, ¿sí? Con esta desconfianza, porque tampoco confías en ti. Puede ser. Continúo con los mensajes. Dice doctor, a ver, échale. ¿Qué tal doctor? Otra vez aquí Rubén Darío Ramírez reportándose aquí, manejando aquí en una de las aplicaciones. Aquí andamos. Oye, no te exaltes tanto, está bueno el programa, calmado, notar un paro cardíaco. Te emocionas demasiado. Échale ganas mi doc. Gusto de escucharte. Aquí andamos otra vez Rubén Darío Ramírez reportándose. Saludos. Es el poeta del pueblo. Muchas gracias, mi querido. Ya me voy a calmar, ya. Ya me están dando también a mi terapia. A ver, exhala, inhala. Exhala, inhala. Ok, ya. Gracias, mi querido Rubén Darío. A ver, ¿qué dice? Exhalo. Pues es que me prendo, porque me prende aquí la gente. Dice tres, ni que fuera cerillo. Ah, qué chistín. Dice tres o cuatro cuadras de la calle Cuauhtémoc. Si va del bache uno rumbo a. Ah, es del evento de mañana. Si va del bache uno rumbo a la sarco por la calle de Lobo, en contra de esquina está el auditorio, se va, da vuelta a la izquierda, avanza tres o cuatro. Espero. Ah, gracias, qué buena onda, ya me ubiqué, ya sé dónde estoy. Gracias. Sí, ya, ya me ubiqué. No, si ya me iba a ir. Si ya les iba a dejar aquí los micrófonos. Dice, hola, buenas noches, cuente hasta mil, si es necesario, pero no se enoje. Ese mi Benji. ¿Cómo no me voy a enojar, Benjamín? Mira, no estás escuchando lo que está diciendo esta persona, pero gracias, ¿sabes por qué? Porque aquí también liberamos todas nuestras nuestras frustraciones. Órale, todo lo que me hacen también a mí, aquí yo vengo y se los dejo. Ah, no, ¿verdad? No, 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 no se crean. A ver, a ver, dime. Ah, voy a mensajes, me lleva a la cara de creer, está bien, vamos a un corte comercial y al regreso, seguimos hablando de esto de que se las hace su ex y las tengo que pagar yo, ¿sale? Órale, pues, estás en terapia de urgencia, en donde crees, en la estación positiva, romance, noventa y cinco siete. Estamos de regreso, estamos de regreso en terapia de urgencia, y para mí es un gusto saludarte, estamos hablando acerca de que se las hace el ex y las tengo que pagar yo. Bueno, estamos leyendo algunos de los mensajes que amablemente nos has hecho llegar aquí a terapia de urgencia. Mañana vamos a estar en en una conferencia en el evento se llama fracturas del alma, es una conferencia para para un grupo de guerreros saliendo de la tormenta. Mañana, miércoles diez de abril, las ocho de la noche, Cae Miguel Olea, Colón de Cuauhtémoc, es en el grupo de guerreros de por ahí, así que gracias, allá nos vemos, y va a ser un gusto saludarlo. ¿Sale? Órale, vamos a leer algunos de los mensajes que nos siguen leyendo a la redacción de terapia de urgencia, ¿les parece? Mensaje para el doctor García. Gracias, qué amables. Dice, a ver, déjamelo leo, aquí dice, estamos hablando acerca de cuando las parejas les hacen, les hacen gachadas y, y al final de cuentas alguien lo tiene que pagar, lo viene pagando él. Dicen, permítanme nomás para leerlo aquí, porque se me excluye. Aquí está. Dice, pobre chavo, que corra mientras pueda, ja, 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 saludos doc, gracias por tu comentario. Y luego dice, doctor, lo más importante es quererse uno mucho, en los demás se puede confiar o no confiar, porque nadie asegura que no nos fallen, es más, ni de nosotros mismos podemos confiarnos de que nunca caeremos en tentación. Lo mejor es estar en paz con uno mismo, con esa chica que se ponga a estudiar o hacer cosas para superarse y sentirse mejor con ella misma, no hay más. Conozco chavas guapísimas a las que las han engañado, así que o se relaja o mejor que se vaya de monjita. Mira nomás lo que le acaban de compartir. Bueno, gracias por estar aquí en Terapia de Urgencia. Para nosotros es muy importante todos tus comentarios, porque por supuesto que hablan de, de, de lo que, de lo que cada quien gusta y quiere compartir y ¿sabes qué? Es bien importante que lo hagamos. Es bien importante que lo hagamos porque es que las personas se sienten solas. Y por eso Terapia de Urgencia es un espacio para compartir. Continuamos leyendo. Dice, doctor, lo que yo quiero preguntar es muy breve. ¿Cómo se puede superar el hecho de que tu mujer te haya sido infiel con su amante durante casi seis meses? ¿Es posible recuperar la confianza? A mí me pasó y por muchos motivos decidí perdonar, pero creo que las cosas y sobre todo la confianza ya no es igual. ¿Cómo se pueden evitar los reproches? O nada de esto se puede superar. Regresaría un poco de orientación, doctor. Buena tarde. Quiero decirte que es posible perdonar las heridas de la infidelidad. Es posible sanar las heridas de la infancia. Es posible superar los traumas. Pero recordando siempre que existen principios para el bienestar y los principios para el bienestar tienen que ver con cuatro dimensiones. Sus pensamientos, sus emociones, su estado físico y su espiritualidad. Si aquella persona que ha sido herida no trabaja integralmente en esas cuatro dimensiones, es vano cualquier plática, cualquier curso, cualquier compartimiento, es vano equilibrio. Porque la persona no está en equilibrio. Sea hombre o sea mujer, no importa. Tú me preguntas si puede la persona superar o si lo puede superar. Pero necesita tener integradas las cuatro dimensiones que hablan del equilibrio del ser. Si no lo hace así, pues realmente no va a salir adelante. Ese es el asunto. Entonces, ¿a qué? ¿A qué va? ¿A qué vamos? Vamos a que asumamos con fuerza la responsabilidad que tenemos por nuestro bienestar, la persona. Y no desdeñe estas opciones que le doy para su regreso al equilibrio. Y mira, quiero decírselos, quiero decírselos con toda la franqueza del mundo. A lo largo de estos últimos diez años me han tocado de todo. Y he estado con personas muy inteligentes. He estado con personas que son muy buenas personas. Es decir, el plano cognitivo, el plano de los pensamientos o el plano emocional, el plano de los sentimientos. He estado con los dos tipos de personas. He estado con personas muy sanas físicamente. Pero si no le meten espiritualidad, aunque en esas tres dimensiones estén bien, es bien difícil. Es bien difícil. Es más difícil. Porque falta eso, la espiritualidad. Igual, he estado atendiendo a personas que tienen una espiritualidad maravillosa, pero no están bien de sus pensamientos o no están bien de sus emociones. Y solo, solito, en el tema de la espiritualidad, tampoco salen adelante. Porque se tiene que equilibrar. Se tiene que equilibrar la carreta. Tus pensamientos tienen que estar bien encuadrados o bien sintonizados con tus emociones. Tu espiritualidad tiene que estar integrada con tus pensamientos. Tu físico, el bienestar físico, tiene que estar bien integrado con tus emociones, con tus pensamientos y con tu espiritualidad. Si no lo haces así. Mira, otros teóricos dicen, yo me he topado en la teoría con personas que trabajan solo en la parte espiritual. Me he topado en la teoría y en la práctica, personas que trabajan lo cognitivo, conductual. Y me he topado con personas que trabajan solo en las emociones. Yo trabajo las cuatro. También la física. Y creo que da resultado. Estoy convencido. Porque al final de cuentas caemos. Caemos en esta misma conclusión. Hay personas que dicen, no, yo no necesito de espiritualidad la que tú quieras y mandes. No, yo no te quiero hacer cristiano ni te quiero hacer católico. No, yo lo que quiero es que creas, que creas que es posible. Eso es tener fe, creer. Pero para creer necesitas aceptar que te falta fe. Y cuando llegas a esa conclusión, ahora sí te pones a chambear. De otra manera no vas a salir, no vas a poder. Y vas a estar atoradísimo siempre. Atoradísima siempre. Y sabes que nadie lo hará por ti. Nadie lo hará por ti. Porque eso es un trabajo personal. Que tiene que ver solo contigo. Solo contigo. Deja ya de estarte quejando por lo que hace el otro. Y empieza a ponerle orden a tus pensamientos. Empieza a ponerle orden a tus pensamientos. A tus ideas. A tus emociones. Así que, hazlo. Hazlo ya. Muy bien, continuamos leyendo algunos de los mensajes que nos están compartiendo. Dice, ah, voy a un corte. Sí, vamos a un corte comercial de Regresamos. Estás en Terapia de Urgencia. Estamos hablando acerca de, te la hizo tu exnovio. Y las estoy pagando yo. Vamos a un corte. Regresamos. Terapia de Urgencia, para ti. Estamos de regreso en Terapia de Urgencia. Y para mí es un gusto estar contigo aquí. Y ahora, saludamos a todas las personas que nos escuchan en los hospitales. Y en sus trabajos. La gente que va manejando. La gente que está hoy trabajando. En todas estas aplicaciones. Les mando un fuerte abrazo a todos mis amigos taxistas. Doctor Sergio García, WhatsApp Urgente. Gracias, venga. Doc, buenas noches. Para que se ponga contento y se le pase el coraje. Le hablé hace unas semanas para pedirle información. O ver qué podía hacer con mi muchacho. Que tiene discapacidad. Y ya estaba batiendo mucho con la escuela. Y todo este asunto. Se me estaba complicando los horarios y todo. Y usted me hizo el favor de comunicarme con las personas de la Liviane. Y quería usted saber cómo iba el proceso. Entonces, le cuento que, de rapidito, fuimos a la cita. Y, este, pues, todo muy bien. Todo excelente. Eso fue un viernes. Al siguiente lunes, luego, luego, Eduardo ya se presentó ahí con las personas de la Liviane. Este, pues, todo excelente. Toda la gente muy linda. Todos muy bien. Laura, el profe, todos. O sea, él está, pues, muy contento. Nosotros estamos muy contentos. Entonces, este, tiene más actividad. El horario. El lugar donde está ubicado. Pues, todo ya nos facilitó mucho más. Todo. Entonces, pues, muchas gracias. Gracias por el contacto y por la ayuda y por todo. Que tengan una excelente noche. Gracias. ¡Qué buena onda! ¡Qué buena onda! La Lauris, gracias por echarnos la mano con este caso. ¿Se fijan cómo? Cuando nos comprometemos los unos por los otros. Cuando, cuando brindamos la mano. Cuando brindamos los apoyos necesarios. Salimos adelante. Somos un puente. Deja que las cosas fluyan. Deja que ocurra. Y haremos grandes cosas juntos. Haremos grandes cosas juntos. Así que, ¡ay! ¡Qué buena noticia me acabas de dar! Me da muchísimo gusto escuchar esto. ¡Lauris! Ahí está. Ahí está el trabajo que se viene haciendo. Te felicito. Gracias a ti y gracias a Lauris por estar también atenta y pendiente. Y por, por hacer que esto, que esto pueda ser un hermoso milagro. Espero que todo, que todo siga bien y que, y que sigan construyendo. Mensaje para el doctor García. Dice, hola, ¿me podrían pasar la info completa de la conferencia que van a anunciar para mañana? ¿Y sobre qué tema es específico? Muchas gracias. El tema es fracturas del alma y, no seas malita, entra al inbox, bueno, perdón, entra al Facebook de Terapia de Urgencia. Y ahí, le mueves poquito y ahí viene el banner de la publicidad. Es gratuito. Te esperamos mañana en esa conferencia. Y el... Y unos días más adelante vamos a estar con la gente de Vive Naturalmente. Terapia de Urgencia 957. Pase al consultorio. Órale, gracias. Buenas noches. Hola. Buenas noches. ¿Cómo está usted, doctor? ¿Quién es? Mi nombre es Aldo Aske. Hola, mi nombre. Estoy a Vive Naturalmente. Oye, ¿cuándo es tu evento, Aldo? Mire, el evento, doctor, va a ser el día jueves 25 de abril. Jueves de abril. La hora del registro es a las 5.30 pm. Y la convención va a empezar a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde. Sí, va a ser en la avenida Politécnico número 2706. No, viene siendo... Déjame checo bien aquí en el funcionamiento que es Quintas del Sol. Órale. Sí, con el mejor conferencista... Del universo. A nivel nacional e internacional. Claro. El doctor y conferencista, Sergio Antonio García Flores. Un gran, gran conferencista. Un gran ser humano, una gran persona. ¿Es usted? Órale, muchas gracias. Sí, pues ahí los esperamos a todos. En realidad, vale la pena este proyecto, porque está habiendo muchos resultados. Órale. Sí, entonces ahí los esperamos a todos. Y que tengan una excelente noche. Ahí vamos a estar en contacto, doctor. ¿Cuándo es, querido? El jueves 25 de abril a las 5.30 pm. Sí. En el Colegio de Ingenieros Civiles. Quedamos que las personas que digan que van de terapia de urgencia van a entrar gratis, ¿verdad? Sí, todas las personas que vayan de terapia de urgencia entran gratis. Órale, excelente. Pues ahí nos vemos, querido. Para mí va a ser un gusto saludarte y, pues, Dios por delante. Ahí estaremos con la gente de Viva Naturalmente, mi querido Aldo. Claro que sí, gracias. Un abrazote y una gran bendición para todos. Gracias. Continúo con los mensajes que tengo aquí. Dice, doctor, si esa pareja realmente quiere sacar adelante la relación, va a tener que esforzarse mucho los dos juntos. Él con mucha paciencia y ella poniendo de su parte y haciendo hasta lo imposible para demostrarle que puede confiar en ella. Y claro que con terapia, perdonar. Dice, claro que yendo a terapia, dice, perdonar no es fácil. Pero lo primero es que ambos estén dispuestos. Si no, un fracaso total. Saludos, gracias. Recuerden ustedes que... Puedes perdonar, ¿sí? Puedes perdonar y con un trabajo adecuado, ¿sí? Puedes dejar atrás absolutamente todas las cosas que te atormentan. Pero tienes que tener actitud y tienes que estar dispuesto. Continúo leyendo. Dice, doctor, a lo mejor a muchas personas no les va a gustar esto. Pero creo que la mayoría de las veces la gente no es infiel por gusto o por diversión, sino porque no encuentran o no les dan lo que buscan en su casa y lo buscan fuera. Por eso es muy importante la comunicación en la pareja, para saber qué falla, qué pasa, y poder buscar solución y poner remedio. Y sobre todo, dedicarse tiempo y no olvidar los detalles y enamorar cada día a la pareja. Bueno, muchas gracias por todos estos mensajes a todas las personas que se están comunicando. Decirles que somos responsables de lo que hacemos, somos responsables de lo que decimos, somos responsables de lo que nosotros proyectamos, ¿sí? Pero somos también responsables de nuestro bienestar y somos responsables del amor que podemos darnos a nosotros mismos y darle a los demás. Cuando una persona no quiere, una cosa es distinta al que no quiere y al que no puede. Y quiero decirte algo, todo es posible, todo es posible, todo, todo es posible, todo es posible. Si se puede perdonar, si se puede, si se puede, si se puede salir adelante, pero necesitan querer los dos. Si uno de los dos está cargando solo la carreta, el sufrimiento va a ser largo y prolongado en el tiempo. Se requieren dos buenos jaladores, dos buenos trabajadores, dos personas que hagan algo por esto. Porque nadie lo hará por ti. Nadie lo hará por ti. Necesitas aplicarte. ¿Sale? ¿Sale? Ok, muy bien. Bueno, pues, ¿qué creen? Mensaje para el doctor García. Tenemos otro mensaje. Hola, doctor, buenas noches. Sí, es muy difícil las situaciones de la infidelidad. Y más cuando uno se da cuenta de por qué te cambian o por qué la cambiaron o por qué esto y lo otro. Yo sufrí mucho porque yo me sentía fea, me sentía gorda, me sentía, pues, mal. Porque, pues, era una persona más joven, una persona con un cuerpo diferente a lo que yo soy. Y, pues, eso duele mucho. Y más que también, esta es una persona que yo después me di cuenta que, pues, no era solamente andar con uno, sino que no era nomás este hombre con el que yo vivo todavía, sino que andaba con uno y con otro y con otro. Y aún así, pues, él iba y ahí se sentía súper, súper bien, ¿verdad? Con esa persona. Y, pues, eso duele más porque me das cuenta de que te cambian por alguien que no vale mucho. Y tú diste todo y entregaste todo y, pues, no sirvió de mucho. Pero, bueno, ahorita yo ya empecé a soltar las cosas. Este, ya me siento un poco más relajada. Estoy un poco más tranquila. Él es una persona que se aísla mucho. Es una persona solitaria. Es una persona que no opina para nada ya. Pero, pues, bueno, ahí seguimos. Y, este, de todas formas, la relación no le veo yo un futuro. Pero de mínimo yo me siento un poco más tranquila. Me siento relajada. Y hago lo que yo necesito y lo que quiero hacer. Gracias, doctor. Bonita noche. Excelente programa. Y ya sabe, su fan número uno. Gracias. Muchas gracias por estar en Terapia de Urgencia. Y, pues, continuamos leyendo. Saludos, doctor. Gracias a mi familia y un servidor. Gracias a mi infinidad de dar todo su apoyo durante más de 15 años. Atentamente, la familia Lechuga. ¡No es cierto! ¿A poco es mi querido Kirvis? A ver, déjame ver, a ver si es el Kirvis. ¿Por qué no? Pues, sí, no tiene foto, pero, bueno, tampoco me sé el teléfono. Pero sí es mi querido Kirvis. ¿O es? Kirvis. Ajá. Les mando un fuerte abrazo. Hola, Ale. Ya saben que los quiero, los aprecio tanto. Continúan leyendo acá. Buenas noches. Quisiera más informes de la terapia de fractores de la mancaprecia. ¿Te le mandé? Ah, sí. Ok, bueno. Ahí les vamos a pasar la información. Gracias, pues. ¿Qué creen? Que colorín colorado este programa se ha terminado.